La cuenta por mamá. ¿Qué tal? ¿Nos conocemos? No, pero me gustaría. El número del chupito de Brandy me ha parecido prometedor. Vale. Soy... No, no, no. No me digas tu nombre. No quiero saber cómo te llamas. ¿Y eso? Porque no quiero llamarte como te llamen los demás. ¿Por qué? Porque te quiero poner un nombre que signifique algo para mí. Uno que solo conozca yo y que solo use yo. Y tú harás lo mismo conmigo. ¿Buscarte un nombre? Sí. Pero no ahora, cuando nos conozcamos mejor. ¿Crees que estoy loca? ¿Estás loca? Quizás. ¿Qué más da? Me encanta de conocerte. Te llames como te llames. No, no, no. Dos besos no. Claro que no. ¿Cómo se me ocurre? Es que no me gusta besar por besar. ¿Alguna pregunta? Sí, pero te van a decepcionar. Son un poco tópicas. ¿Eso es halagador? Hacer preguntas tópicas. No, que acabemos de conocernos y te preocupe decepcionarme. Es que la primera pregunta es tan obvia que... casi prefiero que te la hagas tú misma. ¿Y si lo que me pregunto no es lo mismo que llevas a preguntarme tú? Seguro que sí, ya verás. Vale, pero la respondes tú. Trato hecho. ¿Podemos darnos la mano? Sí, sí, porque significa algo. ¿Hago esto a menudo? ¿El qué? Entrarle así a la gente. A veces, cuando ves a alguien interesante. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué te he entrado a ti? Porque me consideras interesante, no sé por qué razón. ¿Por qué razón? Eso contéstalo tú. ¿Te gustan los parques? No voy mucho, pero sí. Me encantaría ir a los parques y ver a los niños jugar. De repente un niño se acerca a otro sin conocerse de nada y simplemente le dice, jugamos. Y se ponen a jugar. No sé, cuando te di, pensé que querrías jugar conmigo. Jugamos. Vale. Genial. ¿A qué jugamos? Eso es lo que nos diferencia de los niños. Ellos siempre quieren saber a qué están jugando. Pero tú y yo vamos a descubrirlo mientras jugamos. ¿Cuánto va a durar el juego? Hasta que nos aburramos. ¿Hay reglas? Sí, hay reglas. No quiero que averigües nada sobre mí. No quiero que sepas quién soy. Así que, nada de internet y nada de teléfonos. Pero se supone que la idea es que nos vamos a volver a ver. Es la idea. Y entonces, ¿cómo quedaremos? Hablando. Tal día, tal hora, en tal sitio. Es un método que lleva funcionando siglos. No tiene por qué fallar ahora. No, no tiene por qué. ¿Algo más? Sí. ¿Te gusta ir poco a poco? A mí no. No quiero perder el tiempo. No quiero dar rodeos ni silencios incómodos. Así que si te pregunto algo, me respondes en el acto. ¿Y si no me da la gana? Miénteme. Mentir es mucho más creativo y mucho más divertido que decir la verdad. Yo confío mucho en la mentira. Como dijo alguien, la mentira siempre dice la verdad. ¿Quién dijo eso? Yo, hace dos segundos. Muy bien. Te mentiré. ¿Alguna norma más? Sí, la más importante. Pase lo que pase. No te enamores de mí. ¿Es peligroso? Sí, mucho. ¿Para mí o para ti? Me tengo que ir. Entonces, hoy es lunes. Dentro de una semana nos vemos aquí. Más o menos hasta ahora. Perfecto. Nos lo vamos a pasar bien, Trillo. Copa?